La paraescolar de natación que se anunció en suspensión la semana pasada por falta de presupuesto en mantenimiento se aplicará con normalidad a partir de marzo, informó el director general del colegio de bachilleros. Natación subsiste, los jóvenes lo van a tener, vamos a seguir ofreciendo ese servicio. Hay una inversión muy importante en esa alberca y también son muy grandes los beneficios que tenemos con los jóvenes que se incorporan en esta actividad. Lo que sucedió en Baja California es que tenemos ahí una alberca que requiere de mantenimiento y fue una cuestión de decisión ahí del director, apareció mal una instrucción de que se le dio en el sentido de que tendríamos que buscar optimizar el recurso que se utilice, que se destina para su mantenimiento. Recuerde que estamos dentro de un programa nosotros de ahorro. La alberca es uno más entre cientos de temas, entonces cuando se da esta instrucción el director del plantel yo creo que lo tomó muy a pecho y por ahí me comenta que puso un letrero en la alberca y ya le llamé la atención al director a efecto de que se atienda con mayor precisión la instrucción que uno está dando. Raúl Alemán comentó que el presupuesto para todos los 37 planteles se encuentra garantizado, equivalente a 921 millones de pesos. Afirmó que la paraescolar de natación requiere de 20 mil pesos mensuales para su mantenimiento, la cual es utilizada en clases para beneficio de 90 estudiantes específicamente en el COVAX plantel baja. Con información de Gerson Martínez e imágenes de Sandra Martínez para lacrónica.com Gracias. 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 Gracias.